¡Suscríbete! ¡Suscríbete y brillante! ¡Genial! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Enviaron un flashball! ¡Ven, no! ¡Vale! ¡Es un flashball! ¡Nita mierda mierda! ¡Cuidado con el sed oculto! ¡No te escaparás! ¡Ah! ¡Enviaron un flashball! ¡No! ¡Acabo de ver a un sed oculto! ¡Vale! ¡Es un flashball! ¡Encore lunes! ¡Es un flashball! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! Diré la cápsima del mercadero. Es derrotar a los seres. ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Maldito! ¡Es un Fleshbound! ¡Lo hemos empalado! ¡Los vamos! Genial. Genial. ¡Te enviaron un flashpaw! ¡Cuidado! ¡Nos siguen, Stalker! ¡Una de esas cerdas ocultas está aquí! ¡Vale! ¡Es un flashpaw! Por aquí hay un sed oculto. Genial. ¡Parece que me arde! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡De lujo! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Hembieron un flashbaum! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Todo para mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! Está oscuro aquí. Cuidado. ¡Mierda, mierda! Genial. ¡Mierda, mierda! 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 Este equipamiento es una inversión. Que la batalla va a ponerse seria. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Mierda, mierda! Mierda, mierda! Mierda, mierda!